¡Suscríbete al canal! Gracias y muy buenas noches y justamente las autoridades del ayuntamiento municipal han establecido que han apoderado a la Procuraduría de Medio Ambiente en torno a este caso luego del allanamiento del lugar en donde se comercializaban con pollos en estado de descomposición luego de enterarlos en una sustancia para que perdieran el mal olor. De acuerdo con las autoridades espera que habiendo agotado este proceso puedan ser apresados el propietario del negocio ya que solo se encuentra apresado el propietario de los terrenos en donde operaban. Bueno y en otra información pasamos a Montecristi en donde el presidente Danilo Medina inauguró o estuvo encabezando la inauguración de un centro de diagnóstico así como también de una escuela en donde además escenario que fue aprovechado por la ministra de salud pública para establecer datos sobre la tasa de mortalidad de dengue en la localidad. Nuestro compañero José Adrenos Rodríguez trabajó el tema y nos cuenta más. Además de que se han reducido las muertes por dengue en la provincia de Montecristi la ministra de salud aseguró que también las muertes por cólera y malaria se han reducido pese a que dicha provincia está en la zona fronteriza donde se registran muchos casos de estos. A pesar de que en Haití el cólera se mantiene a nivel epidémico el cólera en la provincia de Montecristi está controlado eso es no hay cólera. En cuanto a la malaria que también el paludismo como se le conoce que también lo tenemos en Haití y el paso tampoco en Montecristi ha habido mortalidad por malaria. Según las autoridades este centro de diagnóstico garantiza beneficios de salud directos y gratuitos a más de 24 mil personas habitantes de la zona. Mientras el director de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado dijo que en Manzanillo el gobierno construye un nuevo hospital y remodelará el centro de salud Padre Fantino. Al final posiblemente del mes de junio ya el propio hospital de aquí el hospital Fantino de Montecristi esté terminado. La gente se torna impaciente porque quiere ver su hospital terminado. Nuestro presidente Danilo Medina hoy le está entregando a Montecristi este centro de diagnóstico de atención primaria que es la puerta de entrada a un moderno y efectivo nuevo sistema nacional de salud que se implementa hoy día. Desde este mismo acto el mandatario entregó a la escuela Ana Basilia Torres de 16 aulas en la comunidad El Vigeador donde serán beneficiados 560 estudiantes de tanda extendida y en forma indirecta 2 mil 800 habitantes. Desde Montecristi José Adriano Rodríguez NCDN. Con esta información en la noche de hoy retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias Iliana. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.